Ahora, el cuarto principio es el establecimiento de una clase para nuevos miembros, para integrarlos en el compañerismo de la iglesia. En esta clase vas a explicar todo sobre tu iglesia, ayudarles a sentirse bienvenidos y ayudarles a encontrar un lugar. Muchos estudios han enseñado que la manera en que se recibe a la gente en la familia de la iglesia, influencia mucho en su efectividad como cristianos en los años por venir. Y la manera en que se unan a tu iglesia determinará también la efectividad de su membresía como parte de la familia. Yo creo que la clase más importante de cualquier iglesia es la clase para gente que está considerando hacerse miembro de la familia de tu iglesia. Una clase poderosa produce una iglesia poderosa. Y yo creo que tú, como pastor, debes de enseñar por lo menos una parte de esta clase. Puedes compartirla con otros miembros, pero creo que como pastor debes enseñar cuando menos una parte, para que ellos puedan oír tu visión, tu corazón y amor por la gente. Lo que te comprometes a hacer por ellos, lo que esperas de ellos y lo que ellos pueden esperar de ti. Cuando tienes una clase para nuevos miembros, necesitas explicar cosas como, ¿qué es la iglesia? Puedes explicar que la iglesia es una familia, un rebaño, un compañerismo, y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que hay verdades muy importantes detrás de cada símbolo bíblico. Puedes explicar los cinco propósitos de la iglesia. Alabanza, evangelismo, discipulado, ministerio y compañerismo. Cómo Dios quiere que tengamos estos propósitos, no sólo como propósitos de nuestra iglesia, sino también para nuestras vidas. Después, por supuesto, vas a querer explicar los requisitos para pertenecer a la familia de la iglesia y sus responsabilidades. Comparte tu visión para la iglesia, tus planes para el crecimiento de ella y cómo planeas alcanzar a la gente de la región, del pueblo, de la ciudad. Y después puedes explicar cómo pueden involucrarse ellos y servir en algún área ministerial. Lo que deben hacer ahora que ya son miembros. Yo doy una clase cada mes en la iglesia que pastoreo. La enseño un domingo de las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 7 y media. Es una clase de 4 horas y media, pero a los que vienen les servimos comida. Esta clase para nuevos miembros la llamamos clase 101 y allí les explicamos todas las cosas que acabo de mencionar. Una quinta cosa que necesitas hacer es el desarrollar un pacto de membresía. ¿Qué es eso de un pacto de membresía? Pues un pacto es un acuerdo entre todos los miembros de la iglesia, con aquello a lo que se comprometen. Se comprometen a Dios y los unos a los otros. Hay una base bíblica para tener un pacto de compromiso entre todos los miembros de tu iglesia. En 2 Corintios 8, versículo 5, Pablo menciona dos diferentes tipos de compromisos. Él dice, Aquí hay que notar los dos tipos de compromiso. Primero, tienes que comprometerte a Cristo, que es el llegar a ser cristiano. Y después comprometerte a los otros cristianos, haciéndote parte de la familia de la iglesia local. Esto es lo que se llama compañerismo. En Saddleback Church, la iglesia que pastoreo, tenemos cuatro requisitos para membresía. Primero, tienes que dar tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y hacer ese compromiso público. Segundo, tienes que ser bautizado como una expresión del compromiso hacia Jesucristo. Jesús dio un mandamiento a la iglesia, Id pues y haced discípulos. Y después dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, solo estamos haciendo aquello que Jesús nos mandó a hacer en la Gran Comisión. La tercera cosa es tomar la clase de membresía. Una clase de cuatro horas y media, y que solo se necesita tomar una vez. Como esta se da cada mes, solo la enseño doce veces por año. Y el cuarto requisito es firmar el pacto de membresía. Este es el pacto o compromiso en el cual la gente dice, esto es lo que nos comprometemos a hacer juntos. Permíteme compartirte el pacto de mi iglesia, al que todos nuestros miembros se comprometen. Ya hemos tenido más o menos entre ocho y nueve mil personas que han firmado este pacto a través de los años. Déjame que te lo lea. Habiendo recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, y siendo bautizado, y estando de acuerdo con la declaración de Sarovac, su estrategia y estructura, yo ahora me siento dirigido por el Espíritu Santo a unirme a la familia de Sarovac. Al hacer esto, yo me comprometo ante Dios y los otros miembros a hacer lo siguiente. Ahora, esto es a lo que ellos se comprometen. Primero, protegeré la unidad de mi iglesia, actuando en amor hacia los otros miembros, rehusando tomar parte en chismes y siguiendo a los líderes. ¿Sabes? Los chismes destruyen a más iglesias que cualquier otra cosa. Cuando la gente habla a otra gente sobre problemas. Los chismes son cuando tú compartes la información sin ser parte del problema ni parte de la solución. Y la Biblia le llama a esto pecado. Es por esto que insistimos que cuando alguien se hace miembro de la familia de nuestra iglesia, que prometa no hacer chismes ni hablar mal de otros miembros de la iglesia. Tienen que amar a los otros miembros y comprometerse a amarles. Número dos, yo me comprometo a compartir la responsabilidad de mi iglesia, orando por su crecimiento, invitando a otros a ella, y calurosamente dando la bienvenida a aquellos que son nuevos en nuestra familia. Así ellos comparten la responsabilidad de la iglesia. El tercer compromiso es, yo serviré al ministerio de mi iglesia descubriendo cuáles son mis dones y talentos, estando equipado para servir a mis pastores y desarrollando un corazón de siervo. Así ellos están haciendo un compromiso de servicio. En Saddleback decidimos que todo miembro debe estar en servicio, y no te haces miembro de la iglesia sin decir, yo serviré en algún ministerio de la iglesia. Y cuarto, apoyaré el testimonio de mi iglesia asistiendo fielmente, viviendo una vida santa y ofrendando regularmente. Este pacto de membresía es algo que los mismos miembros de la congregación han compilado. Yo quiero animarte a que estudies tu Biblia, que ores y escribas un pacto de membresía para tu iglesia. Vas a encontrar que cuando pides a la gente que haga un compromiso mayor, tendrás mejor respuesta que si no pides nada de ellos. A la gente le gusta ser desafiada. Les gusta dar sus vidas a algo con significado. Quieren que sus vidas cuenten y quieren ser parte de algo que valga la pena. Por lo tanto, si desarrollas un pacto de membresía en tu iglesia y haces que la gente lo firme, entonces sabrás exactamente quién es parte de la familia y quién no. Otra cosa importante que puedes hacer para desarrollar el compañerismo en tu iglesia es crear oportunidades para que las amistades crezcan. Como ya he dicho, tú no tienes que conocer a todos en tu iglesia para sentir que son parte de tu familia, pero sí tienes que conocer a alguien. Y yo te animo a que desarrolles grupos pequeños, que coman juntos. Es bíblico. La Biblia dice que ellos comían juntos, que compartían y se cuidaban unos a otros. Pueden divertirse juntos, jugar y participar en actividades y eventos donde puedan compartir los unos con los otros para llegar a conocerse mejor. La forma más rápida para crear relaciones profundas en la iglesia es a través de campamentos o retiros en donde van juntos a las montañas, al mar y muchos otros lugares privados donde puedan estar juntos 24 o 48 horas y realmente hagan crecer las relaciones entre unos y otros. ¿Por qué es que hablo de esto? Porque la Biblia dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y como cristianos, si verdaderamente desarrollamos amistades fuertes, actuamos como familia, nos apoyamos como familia, nos cuidamos unos a otros como familia, entonces el mundo se dará cuenta. En mi iglesia tenemos muchos ministerios que cuidan a los miembros de nuestra familia. Un hombre vino y dijo, yo soy carpintero y quiero hacer reparaciones de carpintería gratis para la familia de nuestra iglesia. Quiero ayudar a arreglar casas y otras cosas. Tenemos a otra persona que vino y empezó un ministerio. Él dijo, ayudaremos a arreglar carros, ayudaremos a reparar los automóviles de los miembros. Y otro que dijo, cuidaremos de los niños cuando los padres tengan que salir al mercado o cuando estén en el hospital. Haciendo esto, nos ayudamos unos a otros. Y esto es un gran testimonio al mundo sobre el amor y compromiso entre los miembros de la familia de Dios. Una séptima cosa que puedes hacer para pasar la gente de solo asistir a ser miembros es empezando grupos pequeños y que estos funcionen regularmente, juntándose en casas o lugares abiertos. Pueden reunirse en parques, en la montaña, en los negocios u otros lugares. Entre más grupos pequeños empieces, más se desarrollará la amistad. La Biblia nos dice en Hechos 5.42 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Escucha esto. En la Biblia ellos se reunían a diario en el templo y en las casas. Dos tipos de reuniones se encuentran en la iglesia de la Biblia. Primero, lo que llamamos reuniones de iglesia. Estas son donde nos reunimos todos juntos como cuerpo de Cristo. Tú haces esto en tu iglesia los domingos, donde se reúnen todos los miembros en compañerismo. Y eso es fantástico. Pero también dice que se reunían a diario de casa en casa. De casa en casa. Porque en las casas unos a otros podían cuidarse en una forma más personal. Entonces, la última cosa que quiero compartirte es que hagas que los miembros de tu iglesia se sientan especiales. Ayúdales a sentirse valorados. Parte de la familia. Cuando les des la bienvenida a tu iglesia, cuando alguien se convierte y es bautizado, si puedes, prepara un pequeño diploma y dáselos para que se lo lleven. Algo que diga tú ahora eres miembro de la familia de nuestra iglesia. Una cosa que hacemos en nuestra iglesia es tener a alguien que tome fotos de cada persona que bautizamos. Y tenemos un pequeño diploma que dice, tú fuiste bautizado en este día y aquí está la foto de tu bautismo junto con tu pastor. Y se la damos. Después hacemos un banquete o comida en honor a los nuevos miembros. Y les damos la bienvenida sirviéndoles la comida. Y también les invitamos a que compartan sus testimonios. Si haces algunas de estas cosas, encontrarás que la gente va a querer comprometerse con tu iglesia. Que crecerán como cristianos. Y que invitarán a otros a ser parte de la familia de tu iglesia. Estas son las preguntas que debes considerar. ¿Cómo enseñarías una clase de membresía de una manera diferente y cada cuándo? Tienes 20 minutos para discutir en grupo esta pregunta. Trata de incluir a todas las personas en la discusión del grupo. Al final, tendrás un minuto para compartir un punto importante de esta discusión.